Semana de exposiciones en el Colegio Yapeyú. Hoy primer grado con una vida saludable. Con esta muestra nosotros lo que queremos destacar es la importancia de una alimentación saludable para lograr una vida saludable y una mejor manera de vivir. ¿Cómo llegan a esta conclusión? ¿Qué tipo de trabajos hicieron? Durante el año trabajamos con varios proyectos institucionales. Uno de ellos fue justamente la de la alimentación saludable. Además de la del medio ambiente, pero este es, el objetivo es de este proyecto Crecer Sano, Crecer Felices, tener una vida saludable. Seguramente visitaron algunos lugares para lograr el resultado final. Visitaron por ejemplo el Jardín Botánico, realizaron varias recetas, hicieron desayunos saludables, desayunos de fruta, como en las fotos se veían hace un momentito, que habían brochetes de frutas, ensaladas, y al final de nuestra época tenemos una degustación de algunos platos con verduras. Seguramente disfrutaron tanto los chicos como los docentes y la familia que se integra al proyecto. Todas estas experiencias a los chicos les vino de maravilla. Aparte, los mismos papás nos cuentan que no quieren tomar gaseosas, toman agua o toman agua saborizada, pero siempre constantemente piden en la casa los desayunos saludables y se ve en los patios también cuando hacen sus meriendas, se ve qué alimentación están consumiendo. Felicitaciones por la iniciativa, evidentemente el resultado se ha logrado. Muy bien, gracias. Espero que disfruten de la muestra.